Qué rápido pasa el tiempo, crecemos y vivimos en épocas distintas, pero hay algo que nos une. No siempre compartimos los mismos gustos, los tiempos cambian, lo que no cambia es cuando estás de chistoso, de amoroso, de tecnológico, cuando vives la música, cuando todo lo sabes, cuando me cuidas o hacemos algún deporte, en fin, esos momentos no los cambio por nada. Gracias papá por enseñarme a vivir y buscar mi bienestar. Por esto, PrestaMás quiere brindarle a todos los papás las gracias por siempre estar allí. Feliz día papá, les desea PrestaMás.